Bueno, Angelo, yo creo que mucha gente se sentirá identificada con este tema. Quizás los que sean más jóvenes. De momento no tanto, pero los padres de familia y las madres de familia se van a sentir identificadas con este tema. ¿Cómo podemos educar a un hijo para que crezca con estos valores que nosotros compartimos en redes, ya desde pequeñitos, en relación a valorar las cosas? Ya no tanto educación financiera, porque primero hay que aprender a valorar lo que es el dinero. ¿Cómo le podemos inculcar esto a los chavalines? Uno tiene que ser muy concreto en las cosas para lograr un resultado. Es decir, si tú quieres lograr un millón de dólares, tú no puedes decir, no, yo quiero la paz en el mundo. No, yo quiero un millón de dólares. Eso es un número y la única forma de lograr ese resultado es a través de números. Entonces yo sería directo diciendo, es muy importante educar financieramente a los niños o tener en cuenta el tema de las finanzas personales. Y de hecho, ni siquiera esperar a que tengan 10 años, 15 años, 20 años. No, porque tal vez sea muy tarde. Todos nosotros vamos desarrollando hábitos que con el tiempo es muy difícil desandar. Pregúntale a alguien que fuma o que bebe o que tiene algún hábito espantoso. Es muy difícil echarlo para atrás porque es un hábito estar instalado en su ADN. Eso está a fuego en su piel. Pero como un millón, todo lo que tú siebras en los niños, luego se echarás en tus dedos. Entonces, sí, nosotros hemos llegado a un determinado nivel de conciencia acerca de que el dinero afecta, querámoslo o no, todos los aspectos de nuestra vida. Entonces nosotros queremos que nuestros niños, nuestros hijos, se puedan desenvolver bien con este aspecto que, entre otras cosas, ni lo explican en el colegio, ni lo enseñan en Nongersin. Claro, este último punto es muy bueno porque partimos de una base, que es la del colegio. En esta base, evidentemente, ya sabemos de entrada que no va a haber una educación financiera, ni lo más básico. En casa se abren dos ramas. Estará la rama de las familias que son un poco más pudientes, que tienen una cierta capacidad económica, que les ha ido bien y que, por un motivo que sea, están bien económicamente hablando. Después están las otras, pues que quizás están en el proceso, pero que también quieren que el hijo crezca con estas fases sólidas en cuanto al dinero, en cuanto a la creación de riqueza. Por una parte, tenemos a los ricos, vamos a llamarles así, que tienen una tarea muy complicada desde mi punto de vista, que es cómo le transmites al hijo que el dinero tiene un valor. Claro, lo hablábamos antes, ¿no? En tu casa, seguramente, pues la nevera siempre está llena. Tú sales con tu esposa a comer, a cenar. El niño es lo que ve, ¿no? Es un reto muy grande que este niño, pues, pueda aprender a valorar lo que son las cosas y lo que cuesta conseguir el dinero. Porque tú has vivido el proceso. Él no lo ha vivido, ¿no? No lo va a vivir. Ya se lo ha encontrado, ¿no? Entonces, si quieres, primero podemos abarcar esta parte. Tú como padre, tú tienes la experiencia en esto y yo no la tengo. Tú como padre, ¿cómo lo haces o cómo tratas de enfocar la situación para que tus dos hijos puedan crecer valorando lo que tienen? Nosotros tenemos que crear un estado de conciencia, ¿no? El dinero es un problema. El dinero es un problema cuando no lo tienes, pero el dinero es un problema cuando lo tienes. Lo que toca es decir, cuando lo tienes es un problema, ¿por qué? Porque como tus hijos cayeron allí, ellos cayeron en paracaídas en un sitio donde no falta nada, y donde no hay problemas económicos, y en un barrio bonito, donde no hay problemas, no hay cosas raras, y los amiguitos del barrio probablemente están en las mismas. Ellos cayeron en paracaídas, no han perdido el proceso, y probablemente ellos, si tú no lo evitas, ellos crecerán pensando que la vida es así, y que probablemente ni siquiera se tendrán que esforzar para vivir así. Y lo que ocurre en muchas de estas situaciones es que muchos hijos que vienen de buenas familias, en esencia lo que están esperando es a que sus padres se vuelvan para la edad, pero es que ni siquiera es culpa de ellos, ellos son las víctimas. La culpa es de los padres que nos educaron como unos inútiles. Y esto, perdónenme la expresión, pero es que esto yo lo he visto con muchísimos clientes. Y de hecho, por ejemplo, ahora tengo hijos, y tengo hijos pequeños. Como yo lo he visto con otras personas, yo ahora mismo estoy experimentando con mis propios hijos. Ellos viven en abundancia, la nevera siempre está llena, nosotros viajamos, mi primer viaje en avión fue a los 28 años. Mi hija cree, yo creo que a estas alturas ya ha visitado 10 países, y no todo el mundo tiene acceso a estas cosas. Ella es una niña pequeña, ella puede pensar que el mundo es así. Y nuestra tendencia como padres es a pensar, dejémosla que disfrute, es su niñez, tiene que ser feliz. Pero lo que uno puede ir haciendo en el intermedio es ir dejándole caer cosas. Por ejemplo, como en la realidad de mi hija, siempre la nevera está llena. O nosotros no tenemos dificultades económicas. Entonces ella nos puede decir, cómprame esto, porque ya ve que nosotros nos movemos, cómprame esto. Y puede ser que lo diga en todo modo exigente, como es un derecho. Ella tiene que estar llena, la leche tiene que estar comprada, los juguetes tienen que estar. Un experimento que yo hago con ella es, mi amor, no tengo dinero. ¿Por qué yo le digo no tengo dinero? Para que ella entienda que existe un concepto que se llama restricciones presupuestadas. Es decir, que no hay un cheque en blanco y que yo me lo puedo fundir todo en lo que sea. Claro. No. Pero lo que ocurre con muchos niños que vienen de buenas familias o en donde no falta de nada, es que ellos tienen un cheque en blanco, pero no es culpa de ellos, es lo que ellos conciendan, es su realidad. Es nuestra responsabilidad que ellos entiendan el concepto de restricciones presupuestales. Para que no sean personas que se gastan todo lo que se ganan, para que no sean personas irresponsables como el dinero, para que sean personas que valoren lo que tienen. Por ejemplo, hace muchísimo tiempo, yo vi una conferencia de Jim Rohn. Jim Rohn creo que fue el mentón de Tony Rohn. Y Jim Rohn decía, pues mira, un niño, creo que era el nieto de él, era un poco el caso de que no falta de nada, exigente y tal. Y Jim Rohn dijo, yo me lo llevé para el peor barbo de la ciudad. Y después me lo llevé para una cárcel. Y después me lo llevé para yo no sé dónde. Y le decía, mira, los que se saltan en la main, todos terminan aquí. Los que hacen el pavo, todos terminan aquí. Entonces, es algo muy fuerte. Yo no sé si yo lo haría con mi hija, llevarla a una prisión. Pero yo sí que en algunas situaciones, yo le he dicho, mi amor, si tú no estudias, tú puedes terminar así. Así termina el que no estudié. Yo pude prosperar, pude surgir, porque yo estudié muchísimo. Y de hecho, por ejemplo, a veces le dejo caer cositas. Yo le he dicho cosas como estas, que yo no sé si son fuertes o no. Y le he dicho, qué bueno que siempre tienes leche en la nevera. En mi casa, en Cary Feliz. Papi, ¿cómo decir qué? Sí, mi abuela Rosalba no te compraba leche. Ay, no, mi abuela es terrible. Es que no teníamos dinero. Y entonces allí, esa gente pequeñita de 5 años dice, ¿cómo así que no tenían dinero? ¿Qué es el dinero? Hay gente que no tiene dinero. Hay gente que le dan a poco dinero. Fíjate que un niño en general nos hace esas preguntas. Y está muy bien que comience a reflexionar sobre determinadas cuestiones a las que, en términos generales, no están expuestos. Si nosotros salimos aquí, nosotros vemos mansiones, las calles están limpias, toda esa alegría. Y resulta que el mundo, la vida real es así. Ellos tendrán que enfrentar dificultades, obstáculos. Ellos tendrán que superar ciertos problemas para poder hacer lo que ellos quieran hacer con sus vidas. Y parte de lograr eso es desde pequeñitos empezar a que ellos empiecen a reflexionar sobre eso. Es un reto enorme. Bueno, al menos desde mi punto de vista y desde mi inexperiencia lo veo como algo que realmente asusta. Pero tú me contabas ahora, que yo no he visto en cumpleaños de mi vida, que llegan 30 o 20 personas cada hora con su regalo. Claro, el primer regalo te impacta. ¡Ay, qué lindo! Claro. Pero cuando vas por el décimo regalo... No valoran, es increíble, no valoran. No es culpa de ellos. No, no, no. Es culpa de nosotros que los exponemos a una abundancia que los sobrepasa. Sí, sí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el día de mañana ella o él va a tener cosas que no va a entender su significado o su verdadero valor o el esfuerzo que sus padres hicieron para conseguirlo. Y lo que no nos cuesta carece de valor. Eso uno lo aprende en el tema del emprendimiento. Que tú, por ejemplo, le dices a un seminario y le preguntas a la gente dentro de un mes, ¿lo viste? ¡Ay, no, no he tenido tiempo! Pero si pagas, eso es muy pronto. Y sobre todo, si pagas y dices, tienes un mes para verlo. Claro. Es muy probable que lo ganore porque lo ve, lo va a disfrutar, lo va a consumir. Pero eso ocurre con los niños y ocurre con los adultos, con todo el mundo. Y al principio del vídeo te hablaba de las dos ramas. Esta es una, la de la abundancia. Pero después también puede ser que, lo que te comentaba, que haya familias, que las hay, muchas, que están en el proceso de mejorar sus finanzas y de convertirse en mejores a la hora de gestionar su dinero. Y que en su casa, pues, quizás no viven en mansiones, no viven en un barrio bonito, no viajan tanto. Pero también quieren, porque hay mucha pobreza mental también en esa parte de la sociedad, ¿no? Quizás es donde más pobreza mental hay, ¿no? Entonces, como una familia que está en el proceso y tiene un hijo pequeño también, una hija pequeña, pero todavía no goza de la abundancia de la que pueden disponer, pues, otros tipos de familias, es cómo esos padres pueden comenzar a educar a ese niño, ¿no?, o a esa niña, de una forma proactiva, ¿no? Es como el caso opuesto, ¿no? Es como que tú le tienes que transmitir, pues, que el dinero es una herramienta para conseguir cosas. Pero el niño puede decir, si el dinero es una herramienta para conseguir cosas, ¿por qué no las tenemos, no? Y es un reto también, ¿no? Es un reto, pero en la parte inversa, ¿no? ¿Y cómo ves esta...? Yo me vi al extremo, Ricardo, porque fue lo que yo viví, ¿no? Yo lo que viví en mi casa era que todas las discusiones eran por dinero, no eran por falta de amor o por falta de cariño, ¿no? No hay con qué pagar esa factura, no hay con qué pagar el alquiler, no hay con qué pagar la compra, no hay, no hay, no hay, no hay. Y entonces yo, ¿con qué me crié? El problema es de dinero. Entonces, la culpa es del dinero. Yo me crié como alguien que viene de una familia humilde pensando que el dinero era algo malo. Y lo que ocurrió, cuando yo fui creciendo y yo vivía con todas estas insatisfacciones, decía, pero yo no quiero vivir así, ¿yo por qué vivo así? ¿Yo por qué tengo que soportar esto? ¿Yo por qué tengo que hacer esto? ¿Qué hago? Yo no entiendo qué hacer. No sé, o sea, porque nadie te da una cruz o nadie te muestra el camino. Tus padres hacen cosas que tú no quieres hacer o viven vidas que tú no quieres vivir. Pero claro, tú optas a tus 15, a tus 18, a tus 20, pues tú tienes respuestas. Y eso yo ahora lo entiendo como padre. Entiendo a mis padres. El problema es que tú no tienes un ejemplo para dar. Claro. Tú no tienes recursos económicos, no tienes un estilo de vida, los haces pasar por dificultades, los haces pasar angustias, los expones. Entonces es muy difícil. Yo diría dos cosas. La primera de ellas, yo recuerdo que con muchísimos padres, eso yo lo vi muchísimo de donde yo vengo, es que si tus padres son pastores, quieren que tú seas pastor. Y yo eso nunca lo entendí. O sea, yo no critico a los pastores. Pero si ganas mal, haces un trabajo que detestas, te humillan, te gritan, estás expuesto a un montón de historias. ¿Tú por qué quieres que tus hijos vivan eso? No sería más inteligente decir, pues mira, mi trabajo es digno. Con mi trabajo yo los alimento. Pero que lo sepas, hijo mío, que hay maneras más inteligentes de ganarse la vida. Y yo te voy a dar amor, te voy a dar cariño, te voy a proteger, pero esto yo no te lo puedo explicar. Y entonces tú como padre buscas a alguien que sí se lo pueda explicar. Porque esto es como el sexo. El sexo tú se lo explicas al niño o se lo explican los otros niños. Entonces, si tú no se le explicas a él, tal vez venga el amiguito fracasado o el tan o el pascual y le explique. O incluso los profesores. Porque ahora los colegios y las universidades, muchos se han convertido en centros de adoctrinamiento. Donde te dicen, total, mal, mal, mal. El dinero, todo el que tiene dinero, algo ahora, mucho. Entonces, todo eso es como una semilla que va germinando en los niños. Entonces, ni siquiera los profesores se pueden confiar, que hacen una labor muy noble los profesores. No se sienten ofendidos, pero lo que yo quiero decir es que da responsabilidad desde nosotros los padres. Si yo no tengo los resultados, si yo no tengo el ejemplo, si yo no tengo el estilo de vida, yo tengo que ser consciente de eso, sobre todo si yo quiero algo mejor para mis niños y que no repitan mi historia. Entonces, yo tengo que conseguirme los libros a la gente, las ideas. Y entonces, de manera muy didáctica, de manera muy sugestiva, porque todo esto es parte de una negociación, tú ir encarrilando a los niños, tú les vas dejando caer cosas. Por ejemplo, si yo hoy en día fuera pobre, yo creo que le diría a mi hija, hija, ¿tú quieres vivir como yo? ¿Tú quieres pasar hambre como yo? ¿Tú quieres ganar lo que me gano yo? ¿Tú quieres que te griten los jefes como me gritan a mí? ¿Tú quieres que te humille toda la vida como me humillan a mí? ¿Sabes qué te va a decir el niño? ¡No! Pues haz esto. Estúdiate esto, aprende esto. Si no quieres repetir la historia, yo lo pude hacer. Estoy diciendo que sí, sí, sí. El virus sí tienes la oportunidad de hacerlo, porque a mí nadie me lo dijo, pero ¿qué tienes que decir en latín? Si yo estuviera en la situación de que yo no tengo unos resultados para mostrarle, en mi caso es el contrario, porque mi hija, como yo trabajo en casa, yo soy emprendedor, ella entra y ve cosas. Claro, claro, claro. Y entra y ve cosas y dice, uy, mi padre, ¿y esto qué es? Y esto, y esto. Y ellos como que van entendiendo ciertas cosas. Pero entonces estamos hablando para los dos mundos, ¿no? Porque los dos mundos son un problema. Voy a mandar un WhatsApp a mi novia y le voy a decir lo de los hijos. Renunciamos, renunciamos, está complicado. No, no, de verdad, una conversación muy interesante, yo creo que puede ayudar a muchas personas. Pero yo no me quiero ir sin decirte lo otro, porque esto todavía no lo estoy haciendo, pero sé que me lo explico, un cliente de bolsa hace años. En aquel tiempo, por hacer muchísimos años, él tenía un niño, que en aquel momento tenía creo que 7 años. Y lo que hacía es, le entregaba niños de educación financiera y le daba 10 dólares por cada libro que se leía. Pero en vez de solamente le diérselos, porque podía ser así, fue también, yo soy muy listo, y dice, no, tienes que hacer un resumen con las principales ideas. El problema es que ese resumen ya te lo consigues con un chat GPT. Claro. Entonces en YouTube, vigila que él haga el resumen porque es por su bien. Pero entonces, es lo que me decía, mira, Ángelo, después de hacerlo como 10 o 20 veces, como era cuestión de crear, me ha visto, llegó un token que el niño fue, siguió leyendo, y yo me di cuenta que siguió leyendo, y ya me di cuenta, se creó el hábito, ya lo hacía para él. Qué bueno. Y se metió ya con estos libros, y eran libros de emprendimiento, biografías, finanzas. Entonces fíjate que, aunque tú no tengas el conocimiento, no tengas el resultado, no tengas el estilo de vida, en los libros, en los seminarios, en los inventores, esos niños van a tener la exposición que necesitan para crecer y lograr sus niños. Bueno, Ángelo, muchas gracias por la charla de hoy. Sí, esperamos que les haya gustado, ¿no? Yo creo que sí. Porque me toca, si algún padre tiene alguna cuestión que comentar, o una pregunta, porque... O algo que ellos hagan también. Pero yo esto solamente lo entiendo ahora que yo soy padre. Claro. Y uno lo que hace es como lo que dice Steve Jobs, que tú unes los puntos de su obra. Claro. Y si dices, yo lo uno con lo que me pasó a mí, y ahora lo uno con lo que me pasa con mi hija, la preocupación de que ella esté expuesta a una abundancia, ella tiene que aprender a gestionar esa abundancia de manera inteligente, de manera proactiva, como alguien que se esfuerza para conseguir sus metas. Entonces, yo entiendo esa preocupación. Si algún padre la tiene y la quiere compartir, que la escribe en los comentarios. Si quiere preguntas, si se quiere poner en contacto conmigo, pues como esté, en especial por el momento de mi vida, porque mis hijos están tan pequeños, como esto me toca tanto, entonces el que me quiera contactar en vivo, estoy a sus órdenes. Genial Angelo, pues muchas gracias. Muchas gracias a usted Ricardo, y gracias a ustedes por acompañarme. Un saludo, que vaya bien.